Tu mañana Entendemos Vamos a la pausa Después de lo que vamos a ver Vamos a la pausa y venimos con Eduardo Entendemos Cuando yo prenda aquí Vamos a ver el video Por favor Vamos a ver el video Con audio El video con audio El video con audio Por favor El video con audio Entonces interrumpiendo el compañero Tu gobierno Pero vamos a ver Funglo de radio Vamos a ver Todo Eso fue noticia ¿Quién habla con ustedes? ¿Quién habla con ustedes? Toma No, señor Toma 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 Yo tenía que pasar por ahí Pero ya tenía que pasar por ahí Es la inteligente Que le esperamos hacer una lineita mejor ¿Oíste? Si no quiere ver al otro allá ¿Me entiendes? No, no, está bien Yo tengo que pasar el otro en el comando, ¿me entiendes? Tranquilo, yo tengo que pasar el otro en el comando allá. ¿Se llega? Ahí te pasa lo otro y vengamos, ¿aíste? Está bien. Me duele, ya tú sabes. Bueno, señores, ahí vemos. Ahí vimos. Yo lo que pienso es que aquí veníamos con cosas serias. Pero Pérez, el profesor. Porque algo que lo hicieron. Coordinador, adelante, coordinador. Algo que lo hicieron. Adelante, señor coordinador. De una sala de edición. De una sala de edición es la máxima conmigo con Kennedy. Muy cercana a ustedes. Sí, está bien. Pero usted va a venir aquí a decir que ustedes no dan cuarto. Y que el PRM no da cuarto. Eso es lo que tú le estás diciendo a este país. Porque si, a ustedes no tienen para dar. Pero gracias a todos. Pero ven acá. Y los motoristas que llevaron al congreso también fueron ellos porque le dio la gana. Porque por eso es que yo me enfogono. Una doble moral. Ustedes quieren venir aquí a decir que la gente de Yonel son los santos niños de Andorcha. Por favor. Y tú lo que estás buscando. Por favor. Todos los partidos dan cuarto. ¿Cuántos vienen aquí con esa doble moral? Y un trabajo formidable. En cuanto a convocatoria de nuestras fuerzas políticas. Y eso es lo que haces. Tú lo que estás argumentando. Los patriotas. Ellos nos dan. ¿Tú sabes de qué hora yo te deporte a las cuatro de la mañana? Pero eso es usted. Cuatro de la mañana. Convocando a la juventud. Adelante. La juventud de la fuerza del pueblo. Los jóvenes patriotas. Se puede hablar. ¿Tú lo que estás buscando es un cortecito para que te lo pongas? No. Yo no necesito eso, profesor. Sí, claro que sí. No necesito eso, profesor. No, no. Lo que pasa es que ustedes quieren manipular. Ustedes quieren venir. Que los serios son ustedes. Tú estás como la criada de Pondona. No, no, no. Lo que pasa es que hay que decirle la cosa. Mientras Maduro habla, cree que más razón tiene. Pero que usted quiere venir aquí a engañar a la gente. Profesor, ustedes dan cuarto. Y el PRM da cuarto. Y el PLD da cuarto. No quiera venir aquí hasta de posa. Que ese problema ni vele. En la farmacia venden. Se fue flan. Ah, sí. Para los golpes. Y lo otro que te voy a decir es. Ah, bien. En la actividad de ayer, si los partidos que estábamos ahí, quisiéramos haber tenido una actividad descomunal. Sí, sí. Lo hubiésemos ahí. Tu mañana. Bye, Cachicha.